Como Plastic Oceans, trabajamos mucho en generar conciencia sobre el daño que genera el plástico en los océanos. Y creemos que la economía circular juega un papel fundamental en generar ese cambio, que incluye la industria del diseño, la industria del reciclaje, la manufactura, los gobiernos, la sociedad civil. Son todos actores importantísimos para generar ese cambio hacia una economía circular. Y desde ese punto de vista creemos que el plástico es un recurso muy valioso que para nosotros no tiene ningún sentido que termina en el mar. Les invito a CEFA 2018, el Foro de la Economía Circular de las Américas, este 27 y 28 de noviembre de Santiago de Chile. Gracias por ver el video.